Chismosillos de la política, el día de hoy, fíjate nada más desde dónde estamos transmitiendo. Les quiero mostrar lo bonito que es la Alameda Zaragoza, aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila. La acaban de abrir hace unos días para todo el público, cosa estaba completamente cerrada. Había vallas por todas partes para que la gente no pudiera pasar aquí en la Alameda. Sin embargo, ahorita toda la gente ya se volcó a los parques. Entonces, yo, a pesar de que creo que le hacía falta a la gente salir un poco, ya vemos que hay niños por todas partes. Y yo estoy un poco en desacuerdo. Creo que el gobernador Riquelme de aquí, del estado de Coahuila, sí se equivocó en este sentido. Porque yo estoy de acuerdo que hayan abierto para todos los comercios, pero no para este tipo de cosas. Sería arriesgar, es arriesgar de una manera pues innecesaria a toda la gente que vivimos en este estado, que vivimos en esta ciudad de Saltillo, Coahuila. Pero bueno, pues el gobernador sabe lo que hace. El gobernador forma parte del bloque de gobernadores que han estado haciendo lo que les da su gana en México. Y pues bueno, pues ¿qué te queda como habitante de aquí, del estado de Coahuila? Más que apoyar, más que aceptar las decisiones del gobernador. Y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no es esto el motivo de este video. El motivo de este video es hablar del asunto que nos tiene ahorita de moda, que es el asunto del señor Emilio Lozoya. ¿Qué va a pasar con este asunto del señor Emilio Lozoya? Caray, por lo pronto sabemos que el PRI nacional, Alito, que es el dirigente de este partido, acaba de salir y acaba de decir que él se deslinda completamente de Emilio Lozoya. En lo cual, luego, luego van y se empinan solitos porque hacen el ridículo. ¿Por qué el ridículo? Porque después sale un Twitter que alguien publica, donde el señor Emilio Lozoya está diciendo, gracias a mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, creo que el PRI se le ha pasado haciendo error tras error. El señor Alejandro Moreno, que es el dirigente del partido, se le ha pasado diciendo, sí, sí éramos corruptos, pero ya no lo somos. Se lo juro, les juro a todos ustedes que ya no somos corruptos, cosa que nadie le cree. Creo que el PRI acaba de cavar su tumba y viene Emilio Lozoya a echarle la tierra encima. Vamos a ver el PAN, cómo le va. Fíjate bien lo que va a suceder con el PAN. Aquí hay un asunto muy importante con el Partido Acción Nacional. Siendo Emilio Lozoya el mero mero de Pemex, lo que pasaba era que él sobornaba a legisladores para que pudieran votar a favor de la reforma energética. Fíjate bien cómo está el asunto. Si Emilio Lozoya era parte del Partido Revolucionario Institucional, Quiere decir que la mayoría de los legisladores que se vieron inmiscuidos en este tipo de sobornos eran panistas. Entonces ya te podrás imaginar la cloaca que se va a destapar con respecto a estos asuntos. Porque es obvio, obvio que la mayoría de las personas inmiscuidas en este relajo que va a armar Emilio Lozoya son legisladores panistas. Entonces, esto creo que le va a tumbar mucho electorado al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones y se va a poner muy bueno. Parece ser que ya andan dando nombres por ahí, pero hasta ahorita, al momento, no se ha sabido nada. El señor Emilio Lozoya nos tiene en suspenso. Pero bueno, no es propiamente Emilio Lozoya, sino el fiscal Gertz Manero, el que no ha querido dar ninguna declaración. Yo creo que le están haciendo que cante bien y bonito primero para poder salir y decir, estos son, fíjate bien, van a sacar videos. O sea, no van a ser versiones, no van a ser testimonios, van a ser videos. Este señor se tomó la libertad de grabar en video a todos estos funcionarios, diputados y senadores que hayan recibido sobornos por parte de Emilio Lozoya. Así es que, caray, en los próximos días nos esperan muchísimas, muchísimas sorpresas. Por lo pronto, los dejo en lo bonito de la Alameda Zaragoza, aquí en Saltillo, Coahuila. Ve nada más, qué bonito. Ve nada más, qué chulada. Chismosillos de la política, no olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!